¡Pues, pues, pues! Venga, venga, pues, 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 pues... ¡Aprueba, aprueba ahí! ¡Aprueba, ¿verdad? ¡Va, va, va, va! ¡Aprema, prema! ¡Avántame aquí, venga, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡¿Qué?! ¡No tiene que doler! ¡Vántalo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!